En cada momento, en cada decisión, ustedes están conmigo. Si hemos avanzado tanto, es porque soñamos en grande, y por eso grandes han sido nuestros logros. Que nadie ponga en riesgo lo que hemos logrado, que nadie impida que hagamos realidad nuevos sueños. Me entusiasma pensar en lo que viene, y sé que a ti también.